¿En qué nos recomendarías si es tu primera vez venir aquí a este sitio? Condición física también muy importante. Miren amigos, ahorita hay un don que se está saliendo del camino. Imagínate, se cae el vato. Se dice que este es un volcán inactivo. Viene un poquito de hielo. De hecho, ahorita las personas están subiendo. Si te preguntas qué sitio visitamos, nos encontramos nada más y nada menos que en el nevado de Toluca. Gracias por ver el video. Hola compilas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien donde quiera que estén viendo este video. Como vieron en el título, nos encontramos en el nevado de Toluca. ¿En dónde se encuentra? Pues en Querétaro. Ah, no, no te creas, pues en Toluca. Pues dónde más, güey. Y pues nada amigos, el día de hoy vamos a intentar llegar al lago del sol y de la luna. No sé si son un lago, un río, no sé, disculpen mi ignorancia. Pero bueno, vamos a hablar un poquito con la gente que está aquí alrededor. Porque sí amigos, está muy lleno. Venimos un fin de semana. Así que los invito a una diva aventura en el nevado de Toluca. ¡Muy bien amigos! Pues esta es la primera vez que venimos nosotros al nevado. La verdad, pues somos primerizos. No sabemos pues qué es lo que debemos de llevar. Únicamente pues venimos bien abrigados. Y chocolates, que es lo que vimos que dicen en todos los videos. De que traigan chocolates, chocolates, porque si no te desmayas. Pero pues bien amigos, trajimos como un kilo incluso para venderla a la gente ahorita. Así que vamos a preguntarles a las demás personas. Para ver si ya es su primera vez o han venido más veces aquí en este sitio. Yo la entrevista aquí. ¿Cómo te llamas amigo? Ah, José David. Ah, perfecto. ¿Y cómo estás? Bien. Ah, muy bien. Eso era todo lo que queríamos preguntar. Vámonos. Oye amigo, ¿es la primera vez que vienes al nevado de Toluca? Sí. Ah, entonces eres primerizo igual que nosotros. ¿Y qué trajiste de provisiones? No, cuántos chocolates. ¿Te gustaría enviarle un saludo a alguien amigo? Hola ma, ya salí en YouTube. Ya ven cómo todos de provisiones traen puros chocolates. Parece como de cartera que debes de traer chocolates. Vamos a preguntarle a alguien si ya vino aquí y nos puede dar recomendaciones de si ya ha venido más de una sola vez. ¿Cuál es tu nombre amiga? Patricia. Ah, mucho gusto Patricia. Yo me llamo Deivo, bueno en mi canal. Y bueno, ¿es la primera vez que vienes aquí al nevado de Toluca? Sí, es la primera vez. Ah, muy bien. ¿Qué nos recomendarías si es tu primera vez venir aquí a este sitio? Básicamente traer una chamarra bien abrigada. Condición física también muy importante. Unas botas que son especialistas y actitud, más que nada. Ah, perfecto. ¿Desde dónde vienes para visitar el nevado de Toluca? Desde Oaxaca. Ah, muy bien. ¿Y si vas al evento de la guelaguete? ¿Sacas en cada año y todo eso? Este, nada más he ido una vez básicamente. ¿Vas a una vez? Sí. Ah, perfecto. Y por ejemplo, el bastón, ¿ese tú lo conseguiste aquí abajo o lo trajiste desde Oaxaca? Ah, no, este no nos dieron en el tour en el que veníamos y ya nos quebraron un costo extra nada más. Ah, perfecto. ¿Cómo cuánto cuesta ese tour más o menos? Este, ay, no sé, la verdad lo apartó mi mamá, entonces no. Así es, amigos, nosotros venimos en la mamalona, la verdad se la rifó, sí aguantó el camino. La verdad sí vienen al nevado de Toluca, amigos, sí les recomiendo que si tienen la posibilidad, pues vengan en un vehículo propio. Más que nada porque miren, esta fila que ven aquí enfrente, esperan horas para tomar un autobús y regresar. Y la verdad, pues gastas un poquito más y tardas más tiempo en regresar y subir aquí. Pero con la mamalona llegamos como en 20 minutos. Así que, primera recomendación del viaje. Bien, amigos, ya estamos muy cerca. Vamos a leer el reglamento. Abierto de martes a domingo, horario de 8 a 3 de la tarde, ingreso a los picos, solo se puede con el equipo adecuado. O sea que si no tienes el equipo, amigos, pues ya te jodiste y pues nada más puedes entrar al laguito. No subir al cláter, al cláter. No subir al cráter si tiene algún padecimiento cardíaco, prohibido la extracción de flora y fauna. El uso de bicicleta está prohibido. No puedes volar drones, no puedes tirar basura. O sea, transitar por caminos autorizados. O sea, que no puedes andar como en tu casa. O sea, tienes que seguir un camino. Bien, amigos, ya vamos a mitad de camino. Nos sentamos a descansar. La verdad, el camino está como los exámenes del Comipems. Bien empinado. Y pues nada, miren, traje la gorrita del Chavo del 8. Eso, eso. Pero bien, amigos, es verdad que te falta mucho la respiración. La verdad, si tienes algún problema cardíaco, algún problema de respiración, no te recomiendo para nada subir, la verdad. Si no, aquí va a ser el primer y el último lugar al que vas a subir. Pero vamos a soportar. Bien, amigos, finalmente llegamos en donde se encuentran los lagos, ¿verdad? Miren, aquí se encuentra, no sé si es el del sol o el de la luna, pero bueno, aquí se encuentran los dos. No nos tocó la temporada de nieve, pero bueno, arriba de esa montaña sí se alcanza a apreciar un poco. Obviamente, pues no podemos acceder porque no tenemos el equipo necesario. Pero personas andan escalando, pues, esta montaña. Si nos quedan energías, vamos a ir para allá, amigos. Si no, únicamente vamos a ir al lago. Así que, pues vamos. Como pueden ver, pues, muchas personas vienen y se toman fotografías. Pero bien, amigos, se logró. ¡Ah, su pinche madre, amigos! La verdad, sí es una chinga subir hasta acá. Pero, pues, vale la pena porque vean la vista que van a obtener y las fotografías. Porque muchas personas ya están tomando fotos aquí. Fotos de postal, amigos. Miren, amigos, incluso aquí en esta montaña podemos ver que todavía hay hielo. Aquí, pues, tenemos tantita. Viene un poquito de hielo. De hecho, ahorita las personas están subiendo. Porque allá arriba hay un poco más, amigos. Así que, pues, ahorita vamos a ver si alcanzamos un poquito más de hielo. Miren, amigos, ya llegamos a la orilla del lago. Como tal, pues, ya pasó la temporada de invierno. Ahorita, pues, ya no hay nada de hielo. Pero se dice que esta agua, pues, queda congelada. ¡Ay, güey! Se dice que esta agua queda congelada. Pero, la verdad, muy clarita, amigos. Para nada les recomiendo que vayan a ingerir esta agua. Más que nada porque he visto personas que luego le toman de aquí. Cabe mencionar que, pues, el agua tiene muchas bacterias. Tan solo ve aquí el fango que tiene el moho. La verdad, desconozco si hay especies marinas. Ya sean peces. Pero, bueno, amigos. Aún no se puede aquí dar pasos en lancha o hacer snorker. Pero, ojo, amigos. Si hay personas que piden permiso para grabar en el fondo de este lago. Con fines informativos. Vaya, tienes que sacar un permiso. Pero, personas que hacen buceo. Pero, ojo, amigos. Les digo. Tienes que sacar un permiso especial. Pero, qué vista, amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que me sorprende amigos es de que hay grafitis dentro del nevado de Toluca, tan solo mira como se ve ahorita, la verdad no se si en las noches tal vez personas clandestinamente entren a la zona, pero muy mal, pero bien amigos es lo que hay. Muy bien amigos, lo chido es de que el camino de los lagos están conectados, porque miren, vamos yéndonos ahorita ya todo derecho, ya no va a ser necesario que subamos, que básicamente la subida es lo que más cuesta amigos, para que se vayan dando tiempos de descanso y vengan con tiempo, porque la verdad si vienen tarde van a salir de aquí muy noche y es muy peligroso, sobre todo el regreso en la bajada. Pero bien amigos, vamos al segundo lago, miren amigos, incluso hay personas que ya llegaron en la cima de esta montaña, la verdad mis respetos para las personas que están allá, o sea, parecen pequeñas hormiguitas, mira, las voy a aplastar. Miren amigos, aquí viene un poco de información sobre las lagunas, dice, las lagunas del sol y la luna en el nevado de Toluca están consideradas entre los cuerpos de agua más altos del mundo, así es que tienen una altitud de 4200 y una temperatura de 44.2 grados, lo que se nos hace altamente sensibles y frágiles, por lo que cualquier disturbio o perturbación puede ocasionar impactos negativos y severos, tal es como meterse a nadar, que es lo que vemos unos morrillos nadando, el uso de lanchas y de tirar basura amigos, así que pues cuiden esta zona amigos, para que en un futuro, pues más gente venga a visitarlo, ya sean, porque vimos muchos niños, imagínate que crezcan y en un futuro, pues ya esté seco el lugar o algo, pues pueda afectar la verdad del sitio, así que, pues se lo visiten amigos, con responsabilidad. Y bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar el video el día de hoy, espero que te haya gustado, que te haya entretenido, si es así no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a este canal, eso nos ayuda bastante para mejorar nuestro contenido, no olvides que todos los jueves a las 9 de la noche realizamos transmisiones en la zona del miedo, para que nos vayas a visitar, sin nada más que decir, nos estamos viendo hasta el siguiente video, chao chao.